Llega un momento de que no hacen ni una sola principal Vale Había... Voy a aceptar esta que está aquí al lado Oh mira, un nuevo hogar Este es mi puro barco Cuidado Muy bien Me habéis metido con el tipo equivocado Uno más... Pensado Aparcado No quiero que juegues con él Allí vive el hombre bestia ¿Quieres que te corten pedacitos? Ven ahora mismo ¿Dónde? Sini Disculpa No he podido evitar oírte ¿Has dicho algo sobre un hombre bestia? Hace meses que un hombre bestia se está llevando gente ¿Ha desaparecido gente? ¿Lo saben los Filakitai? De nada sirven los Filakitai La semana pasada Desaparecieron tres pescadores Sus restos aparecieron unos días después Y no hicieron nada Pero sabemos quién es Ese viejo loco de remate de ahí Lo tenemos vigilado Las cosas no suelen ser lo que parecen Hablaré con ese hombre bestia Parece poseído por el mismísimo Sof Hombre bestia O sea ¿Qué te apuestas a que alguien Es alguien con la enfermedad esta Ah, no me acuerdo cómo se llama La enfermedad Es una enfermedad ¿Vale? Que Básicamente O la enfermedad esta Que te crece muchísimo pelo por todo el cuerpo O la enfermedad esta Que te convierte en una especie de árbol Que te generan como escamas Que también te hace parecer cocodrilo Porque como ha dicho Parece poseído por el mismísimo Sobek Está demasiado loco para ser el hombre bestia Lo único que hace es rezar Se come a las víctimas de Sobek Por eso, por eso Vaya, creo Ah, vale Hostia, pues ha salido ¿Por dónde coño No tengo bestia? Eh Por aquí no Vale Tengo que dar la vuelta por aquí Choo Vale Poco a poco Por aquí Que a lo mejor no tiene nada Es una persona normal y corriente ¿Sabes? Yo también Pero yo qué sé Por poder O puede ser No No Ahora Lo que tengo ganas es cuando descargue el directo Saber la calidad Saber la calidad con la que se descarga Si a A A La máxima Que estaba Que estoy Streameando O O a 480 Que es como se sube Si Si vas a exportar directamente Y eso es lo que me da rabia Y lo que quería evitar ¿Vale? O a O a ¿Por qué ten en cuenta que un directo... ...en HD ocupa muchísimos gigas? A la hora de descargarlo. Ya se verá, ya se verá. ¿Por qué os escondéis en esas ruinas? Hay agüita, hay agüita. Me llamo Ray y esto es cuanto queda de mi familia. Los bandidos nos echaron de nuestras tierras y no tenemos a dónde ir. No nos queda nada de valor y aún así llevan dos días persiguiéndonos por este yermo. He conocido a muchos bandidos. Son cínicos y despiadados. Han matado a tantos. A mi padre, a mi hijo. De nuestra aldea solo quedamos nosotros. Los bandidos vendrán para terminar la tarea. Ayúdanos, Medjay. Ayúdanos a vengarnos de una vez. La venganza es mi credo. Os ayudaré. Contadme vuestro plan. Hay un acantilado cerca. Misiones. Tiene suerte. Desde aquí controlaremos toda la zona. Y organizaremos la defensa. Vamos. Hola, Senu. Este yermo es peligroso. Si no son los bandidos, son las hienas u otras bestias. Espérate, que tenga Senu en el brazo. Mi padre me enseñó a usar el arco. Es un arma preciosa. Tiene una factura peculiar. Cuando me lo regaló mi padre, me sacaba tres cabezas enteras. Los chicos no dejaban de humillarme. Me recuerda tanto a él, que ahora todo es tristeza. Joder, que sad. ¿Has visto eso cerca de la entrada? Hay unas marcas en la pared. Lo he visto. Un símbolo de Horus. Pero ligeramente cambiado. Parecen antiguas. ¿Qué sitio es este? ¿Cómo saltas entre las rocas, Ray? Conozco estas cavernas. Son un templo natural. ¿Qué llevas colgado del cuello? Un viejo cráneo de águila. Ojalá nos traiga suerte. Pues nunca me había fijado. Por los dioses. ¡Qué hermoso! Podría quedarme aquí horas. Espérate. ¡Esto es lo de mi hijo! ¡Ese es Horus, el halcón. El gran oscuro. Dios del cielo. El sol es su ojo derecho y la luna es el izquierdo. Siempre sobrevuela el cielo, extendiendo el día y la noche. ¿El ojo de Horus es lo que llevan los Medjay? Sí, Gemo. Y el faraón es Horus, ¿verdad? Sí, hijo mío. El faraón es Horus en vida y Osiris en la muerte. Por eso el faraón no sólo gobierna en Egipto, sino en el mundo entero. Pero sólo si es verdadero. ¿Esto... aquí? Así. Así. Ahora. Claro. Es bien. Mucho que no hacía algo de mi hijo, joder. Los bandidos son asesinos. Puede que tus amigos granjeros no salgan de esta. Lo sé, Bayek. Y tengo muchísimo miedo. Pero si tu familia hubiese muerto en tus manos, lo entenderías. No puedo huir ahora. Créeme, lo entiendo. Y lucharé a tu lado. Por el momento, iré atrás con los demás. Date prisa. La bajada de la montaña es larga. ¿En serio? Bayek. ¿Qué? No eres un águila. ¿Estás bien? Ha sido una locura, pero asombrosa. No te voy a engañar. Nos has dado una oportunidad. Esos bandidos son demonios. Pero agradezco tu ayuda. Estemos vivos o muertos. No tenía muy claro que fuese a funcionar. Disfrute. Menjay, has regresado. Sí. Sí. Tu hermana se queda en el acantilado y avisará cuando se acerquen los bandidos. Las ruinas son angostas. Puede que merezca la pena poner trampas. Tal vez fuego y aceite. ¿Tenéis suministros? Fuego. Gran idea. Sí que tenemos. Están cerca. Bien. Id al tejado y seguid vigilando. Os alcanzaré pronto. Las vasijas de aceite me vendrían bien para poner trampas. Sea como sea, hablaré otra vez con el hermano de Rai cuando esté listo. Medjay, te estamos profundamente agradecidos. Eres un enviado de los dioses. Estaba seguro de que moriríamos. Pero ahora tengo esperanza. Estoy listo. Pues a esperar y rezar. Tampoco voy a poner mucha trampa porque... Ahí están. Han llegado los bandidos. Os vimos ratoncillos. ¿Creen que se pueden esconder? Y la mujer. Enríganos. ¿Qué puede ser de qué es sufrir? ¿O no? ¡Mierda! ¡Mierda! Pienso darle. ¡Mierda! 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 Lo conseguimos. Pero hay muchos más ahí fuera. Y volverán. Iban detrás del arco de nuestro padre. ¿Cómo? ¿Todo esto es por un arco viejo? ¿Pero por qué? No tiene sentido. Yo se lo habría dado. Quizá aún podamos. Os habrían matado igual. Solo hay una manera de parar a hombres así. Tendré que acabar con su líder. Los vi venir desde el sudeste. Podrían estar acampados en las estribaciones cercanas. Entonces comenzaré mi búsqueda por allí. Vayek. Antes de que te vayas. Por favor. Toma el arco. Si te lo quedas, estaremos más seguros. Sufrió daños en la refriega. Y además, solo me trae malos recuerdos. Seguro que todavía tiene poder. Es un honor, Rai. El arco es egipcio, pero más antiguo de lo que yo haya visto. Es sorprendentemente ligero y su equilibrio es perfecto. Sus palas están hechas en parte de una piedra negra. Me es familiar. Investigaré más cuando me haya ocupado del jefe de los bandidos. Pero es un arco chunguele, además. O sea... No sé si, eh, vale. Tiene que ser este, ¿no? Claro que es este. Porque si no, no tiene sentido. Por cierto, ya tengo dos puntos, ¿no? Porque si... Si, 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 si. Pito, pito. Son tres, ¿verdad? Mierda. Es que la ha palma aún, tío. ¿Cuevas? Y en caso de ser cuevas, ¿dónde coño está la entrada? A ver... Ah... Ah, vale. No hay nadie Los líderes de los tesoros antiguos No tienen ni idea de lo que vale ese arco Consígalo Cueste lo que cueste Me da igual a cuantos tengas que matar Cuantos termines Venga la nueva guarida De la vieja cueva Hacia la plantación de los olivos Al final del camino encontrarás una entrada secreta En la tumba subterránea Este sitio es perfecto Nadie lo encontrará Así que podemos sentarnos aquí En un largo plazo Además hemos encontrado algo Una especie de cámara oculta Aún estamos intentando entrar Una carta del líder de los bandidos Está reuniendo armas antiguas Deseaba tanto este arco que mató por él ¿Pero por qué? No está aquí Tienen un nuevo escondite en una tumba cercana ¿Se pensarán que están bien escondidos? Bueno Amigos míos Allá voy No me lo he pasado como un niño aquí Había matado Este no es el último Yo he visto a otro Ah Es un caballo Vaya Vaya ¡Ey! 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 Ahora No te rías débil No te rías débil Bueno sí La verdad es que me ha hecho a mí también bastante gracia Oh no Una vasija Sería una pena que Ahora soy negrito Sería una pena Vale Vale ¿Esta es la tontería? Que por cierto Tendría que ir a mejorar La espada ya Serpiente Serpiente ¿Dónde? Pero cuántas flechas Tira esto Ostia que hay más de una Tendría que ir a mejorar 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 Es que a mí no me jodas Había una persona Ha tenido que salir corriendo o algo Había otra persona Vale, ahora estos están en una especie De cripta Como en las de las pirámides Me muero Eso es un... ¡Oh, tía! Superan dos niveles Vale ¿Cómo lo estás viendo? Yo no estoy viendo una mierda, ¿eh? Ahora sí Cuidado si entráis Pues aquí yace Semenjara Viviente manifestación de RAF Pues venga, de una No Algo me dice que alguien ha caído en la trampa Vale, eso es agua Vale, viejas cosas De esta gente Sea lo que sea, por aquí no es Va a ser para abajo Exacto No quería hacer eso Sí Piedra negra La piedra celestial Sabía que estas montañas enterraban un antiguo tesoro Pero esto Nunca había visto nada semejante Estos son los dominios de los dioses Podríamos venderlo todo en Crocodilopolis Y no volver nunca a este parque ¿Esta cuál afecta? Vale, 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 vale Ya sé, ya sé, ya sé Fácil, fácil Tengo Una vez esto Voy corriendo para allá Venga este Me engancho aquí Vale Bajo este Y ahora corre Vayek Corre Perdona Pregunta al millón ¿No puedo subir directamente aquí? ¿Por qué? Me voy a mirar porque a lo mejor hay algo para hacer peso aquí Directamente y que no... Que tiene toda la pinta al menos No, no va a ver 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 Vamos No Un momento Acabo de caer ¿Esto se puede coger? Algo de aquí se puede coger Es que a lo mejor es simplemente salir cagando hostias, ¿sabes? Pero es que me parece raro ¿A que sí? Es como si pudieses coger un peso pero no puedes coger ningún peso ¿No estás diciendo eso? Porque si te das cuenta Ah Ah, no Ah ¿Qué ves? No 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 le da tiempo a enganchar porque... Como... Como en este juego Funciona... El sprint Va procedural No es como los antiguos assassins Ahora sí Sí, ¿sabes? O sea, he hecho lo mismo Que todo el rato Mejor no llamar la atención por aquí Este es tanto fuerte Vale No se apaya Gracias a los dios Espera, ¿sabes qué te digo? Que te falla ¡Ven, directamente! Escritura Arcaica del Imperio Antiguo Escritura Arcaica del Imperio Antiguo Escritura Arcaica del Imperio Antiguo Presiento que no tendría que hacerlo Pero hay un Impulso de idioteza ahora mismo En mi cabeza Que me está diciendo ¡Salta! 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 ¡O salto! ¡Salta! ¡Salta! Retransmisión. Segmento 4. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 99 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. El 21 de diciembre de 2012, Desmond activó el dispositivo global de Aurora Boreal y protegió la Tierra de la eyección de masa coronal de nuestro Sol. El 21 de diciembre de 2012, la humanidad siguió viviendo sin preocupaciones. La gente fue a trabajar, a la escuela y al pozo a por agua. La noche del 21 de diciembre de 2012, al ponerse el sol, la humanidad fue a dormir. La mañana del 22 de diciembre de 2012, la humanidad fue bendecida con otro amanecer. No llegó a saber que el día anterior su mundo estuvo a punto de acabar. Pensamos que había sido... ...suficiente. ...y lo fue, hasta que dejó de serlo. El tiempo es inflexible. Siempre se autocorrige. El lenguaje del tiempo funciona de muchas maneras. Dos de ellas puedes entenderlas, como ahora. La continuidad lineal es una simulación que permite variaciones. Dentro de la continuidad lineal hay nodos. En modos. Momentos en los que los algoritmos convergen sobre los flujos de posibilidades superpuestas. En un solo momento. En un momento en el que solo es posible una verdad absoluta. Las vías son fluidas. Continuas. Los nodos estáticos. Inalterables. Y la función de onda colapsa las vías en nodos que se dividen. Una y otra vez. Y otra. Y me pregunto algo. ¿Sientes cómo se contrae la onda al intentar corregir el acto de desafío de Desmond? El nodo que se avecina necesita que el mundo acabe. Los algoritmos llevan más de 100 años tallando el flujo de posibilidades para llegar a ese fin. ¿Arnob? ¿Al? ¿Earnob? Un laberinto de trincheras llenas de barro y de gas mostaza. Familias aterradas mientras los V2 vaporizan sus casas. Segunda guerra mundial. Fuego engendrado en el laboratorio de los Álamos. Y alimentando catástrofes globales. El incidente serpucó en 15 de 1983. El reloj del juicio final. A buen recaudo en una oficina de la Universidad de Chicago. Una aguja que avanza con los años. El nodo está cerca. Quizá lo sabías. Quizá también lo sentías. El mundo está estrechando el cerco. Quizá lo sabías. Quizá lo sabías. Quizá lo sabías.